Encuentro K, encuentro K, encuentro K Ey, notiste Ey, notiste 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 Soniste Abaz, abaz Abaz, abaz Notiste, notiste Hay tiempo para nacer Hay tiempo para morir Hay tiempo para reír Hay tiempo para llorar Hay tiempo para abrazar Hay tiempo para soltar Y definitivamente Él me ha enseñado De que este tiempo En el que he llorado He sido testigo de su amor infinito Y su permanencia Así que gracias a todos ustedes Gracias Efraín por tantas risas Por enseñarnos a luchar por nuestros sueños A combatir el dolor con alegrías Y ser la inspiración para muchos de nosotros Este siervo mensajero de Dios Y hoy que estás a su lado no dejarás de verdad Hasta pronto Efraín Bueno ahí ustedes estaban viendo en pantalla Un video que le hizo una persona Un seguidor de Efraín Ruález disfrazándose de sus personajes Para rendirle homenaje Señores Una presentadora de Cuenca Ha hecho duras declaraciones A través de su cuenta de Instagram Porque dice que también ha recibido amenazas Que no conoce de quien se trata Ya hay una denuncia de por medio Pero teme por su vida Porque dentro de esos mensajes hay uno Que le han dicho Te vamos a matar como a Efraín Ruález Así como lo escuchó ¿Tiene listo el video? Escuchemos lo que dice Miren yo pensé al inicio que era una persona Que simplemente estaba desocupada Y no tenía nada más que hacer Que molestar Y que algún rato se iba a cansar Pero lamentablemente Las amenazas cada vez han sido más fuertes Por el momento la solución que me ha dado la policía Es que yo me transporte En taxi O que no vaya por los mismos lugares Pero se imaginan Amigos El mundo en el que estamos viviendo En el que tenemos que escondernos Tenemos que estar alerta todo el tiempo De que me pueden robar Me pueden matar Ahora Ya no pasa nada Si me escondo atrás de una pantalla Y digo toda esta clase de cosas a alguien ¿En verdad qué estamos haciendo? ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están las personas que nos hacen sentir seguras En nuestro país? ¿Dónde está todo eso que nosotros necesitamos Para decir Sí, este es el país en el que yo quiero vivir Y estoy segura y estoy tranquila Pues no lo estoy haciendo Yo soy una chica de 27 años Que pasa ahora asustada Porque las amenazas Como ustedes les pueden ver Son súper fuertes No me imagino Lo que tenga que pasar Para que las autoridades Tenga que ponerse en acción Bueno, no es la única Que está en zozobra Pasa mucho Y en medio Por la situación que está Que estamos pasando Que no hay las garantías Suficientes Para sentirnos Protegidos O cómodos Por la situación Que vivimos día a día Por los diferentes factores No solamente por amenazas De algo directo Sino también El salir a la calle El poner en riesgo Por cada cosa que tenemos encima O por cada cosa que vamos O no solo nosotros Sino nuestras familias Entonces Un llamado nuevamente a todos A que haya un poquito más Que le den al pueblo A cada uno de nosotros Una llamita de seguridad Algo que haga cesar un poquito Toda esta angustia Que vivimos Porque no es sano Para nuestra salud Para mental Espiritual Y todo El salir todos los días Con el Jesús en la boca Como normalmente decimos Ojalá Como sigo diciendo Yo siempre Y voy a seguirme Manteniendo En que los buenos Somos más Y que esta situación Cambie En el caso De ella No podría Irme más profundo A saber Por qué son las amenazas Si hay algo Porque a veces No necesariamente Tiene que ser algo político O algo También nuestras familias O cosas que nos rodean Vienen de ahí Y pedir que A esta chica No le pase nada Que ojalá Que todo esto Sea una mala broma Y una mala intención Y que esto no pase a mayores Bueno Lo principal Que ella tiene que hacer Antes obviamente Está bien El hecho de hacerlo viral Y en las redes sociales Pero si poner Toda la información A manos de las autoridades Para que Pongan cartas en el asunto Como tú bien decías Que nos den más seguridad Pero yo creo que esto Va más allá Del tema De lo que se puede hacer En cuanto a la parte De nuestra seguridad Yo creo que va Un tema más De como seres humanos Como estamos actuando Yo creo que ese es El primer problema Que tenemos como sociedad Creer que a través De la violencia A través Del maltrato O quitándole la vida A una persona Podemos callar Podemos agredir Podemos tapar Podemos silenciar Son tantas cosas Y tantos factores Que nos están afectando Como humanidad Son cosas que realmente Se ponen a pensar cada día Que por más que también Obviamente Tenemos un sistema De seguridad nefasto Realmente es la realidad Valga la redundancia Tenemos La seguridad nuestra No es seguridad No es seguridad Es inseguridad Pero Súmale a que Como seres humanos Estamos podridos Estamos podridos Creemos Que tenemos El derecho De agredir Tenemos En todos los aspectos Te digo Hasta en el tema De las redes sociales Porque la gente Si tú cometes algún error Por decir algo Que no les parece Se creen en el derecho De venir Y atacarte Y atacarte Y atacarse Que también es un tema De violencia Es también Otro tema De violencia Hablando En la parte familiar En los hogares Hombres que matan A mujeres Y mujeres que matan A hombres Hombres que O personas Que atentan Contra los niños Y ahora también Atentan Contra la vida De personas De la pantalla Y contra los individuos Que salen A transcurrir Cada día En la vida O sea Es un problema Grande De nuestra sociedad Y también El tema De nuestra inseguridad ¿Sabes qué? Es terrible Que nosotros Todos No solo las personas Que estamos Frente a una cámara O frente a una red social Tengamos que sentirnos Limitados En el momento De nosotros Decir nuestros pensamientos Lo que realmente pensamos Porque Este tipo de cosas Es como un mensaje Subliminal Que te dice O sea Chuta Sigan hablando Y va a pasar lo mismo O sea Pueden perder la vida De que mañana A cualquiera de nosotros Este Nos pueden también escribir Y decir que nos van a hacer algo Entonces a las autoridades Yo no creo Que realmente Sea una ayuda Que le digan Que ande en taxi Porque resulta Y si la chica No tiene dinero ¿Qué hace? O sea No No puede ser Que la seguridad De nuestro país Este así O sea Yo creo que No sé Las autoridades Se reúnan Y vean Que pueden hacer Porque es increíble Es más Yo le doy como consejo A todas las personas Y a mis compañeros Y a todo el mundo Que ya no digamos nada ¿Saben por qué? Porque nosotros Y el pueblo Puede decir a gritos Lo que piensan Pero mientras la justicia No diga Estas son las personas Y se van presas Y realmente se haga justicia De nada sirve Que ni tú Ni tú Ni tú Ni yo Digamos nada Aquí Haga 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 Haga